Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este bonito canal. El día de hoy en este video te voy a compartir esta información que tiene que ver con el decreto número 182 por el que se expide la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. ¿Y por qué es relevante esta situación? ¿Por qué cambia? Aquí en el Estado de México cambia la Secretaría de Educación, ahora se va a llamar Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. En un momento te comparto toda esta información para que conozcas de qué va esta nueva secretaría en este cambio de gobierno de esta administración que actualmente se está desempeñando. Pero antes de comenzar este video, recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Balbaz Academic y en todas mis redes sociales me puedes encontrar como Balbaz Academic también. En el otro canal de YouTube me puedes encontrar como Juan Carlos Balbaz y también en todas mis redes sociales igual como Juan Carlos Balbaz. Si tienes alguna idea de algún tutorial, hazmelo saber en los comentarios. Vamos a comenzar con este video. Bien, te decía que la intención de este video es compartirte el decreto 182 por el que se expide la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. Esta fue publicada el día 11 de septiembre de 2023. Hoy es miércoles 13 de septiembre de 2023. Hace dos días se publicó. Entonces vamos a ver esta información y te decía que la relevancia en materia educativa tiene que ver porque cambia este nombre y vamos a ver qué tiene que ver con la educación. Bien, dice lo siguiente decreto número 182, artículo único. Se expide la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. Capítulo primero, disposiciones generales. Esta ley establece las bases para la organización y el funcionamiento de la Administración Pública Estatal centralizada y paraestatal. Bien, capítulo segundo de las dependencias del Ejecutivo, pero vamos a revisar el capítulo tercero que establece lo siguiente de la competencia de las dependencias del Ejecutivo para el estudio, planeación y despacho de los asuntos en los diversos ramos de la Administración Pública. Auxiliarán a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado las siguientes dependencias. Y nos vamos a la fracción sexta, Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta es la nueva secretaría que comenzará a funcionar aquí en el Estado de México. Bien, el artículo 34 establece la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación es el órgano encargado de fijar y ejecutar la política educativa deportiva de ciencia y tecnología en la entidad, en el ámbito de su competencia. Artículo 35, la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación contará con las siguientes atribuciones. Fracción primera, formular en el ámbito que compete al gobierno estatal la política educativa, así como la del deporte, ciencia y tecnología. Fracción segunda, fungir como órgano de consulta, asesoría y apoyo sobre la función educativa, la ciencia y la tecnología y deporte para coadyuvar a la adecuada instrumentación de los proyectos que en la materia realicen las dependencias y entidades y organismos auxiliares de la administración pública. Planear, organizar, desarrollar, vigilar y evaluar los servicios educativos que dependen del gobierno del Estado o sus organismos descentralizados con apego a las legislaciones federal y estatal vigentes. coordinar con el organismo descentralizado denominado Servicios Educativos Integrados al Estado de México, planear, desarrollar, dirigir, vigilar y evaluar los servicios de educación básica y normal transferidos en los términos de las legislaciones vigentes. Vigilar en el ámbito de su competencia el cumplimiento de las políticas y planes, así como las disposiciones jurídicas y administrativas del sector educativo, deportivo y científico y tecnológico de la entidad. Integrar, administrar y operar el registro de instituciones educativas del Estado de México en el ámbito de su competencia. Otra, formular en coordinación con sus organismos descentralizados los contenidos regionales de los planes y programas de estudio y educación básica. Mantener por sí o en coordinación con los gobiernos federal y municipales, programas permanentes de alfabetización y de educación dirigidos a grupos vulnerables e indígenas en el Estado de México. Promover, coordinar y fomentar los programas de educación para la salud y el mejoramiento del ambiente aprobados para el Estado. Vigilar la realización de los actos cívicos escolares de acuerdo con el calendario oficial. Definir, desarrollar, supervisar y evaluar en conjunto con los organismos del sector el sistema integral de formación, de capacitación y de actualización para el personal docente y administrativo del sistema educativo estatal. Definir, desarrollar, supervisar y evaluar en conjunto con los organismos del sector el sistema para la carrera de las maestras y los maestros en la entidad, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Educación. Establecer en conjunto con los organismos del sector la vinculación y coordinación necesarias para operar los programas, sistemas para la carrera de las maestras y los maestros en la entidad, procesos y acciones del sistema en materia del servicio profesional docente y evaluación del servicio educativo con las instancias correspondientes del gobierno federal, los municipios y otros organismos nacionales e internacionales. Organizar, desarrollar, supervisar y evaluar el sistema estatal de otorgamiento de becas académicas, deportivas, científicas y tecnológicas. También coordinar, organizar, dirigir y fomentar el establecimiento de bibliotecas en el ámbito de su competencia. Integrar, desarrollar, supervisar y evaluar en coordinación con sus organismos el programa estatal de ciencia y de tecnología. También establecer los criterios educativos en la producción radiofónica y televisiva del gobierno del estado. Bien, la siguiente, coordinar, organizar y fomentar la enseñanza y la práctica de los deportes en el estado, así como la participación en torneos y justas deportivas nacionales y extranjeras. Establecer, promover y fomentar los planes y programas educativos, material didáctico y libros de textos locales con perspectiva de género, así como las políticas para prevenir y eliminar actos de discriminación. Siguiente, promover los valores esenciales y la igualdad de género en los integrantes de la comunidad escolar para una convivencia pacífica y el ejercicio pleno de sus capacidades y derechos. Elaborar, evaluar y, en su caso, ejecutar los convenios de coordinación que en materia educativa de ciencia y de tecnología o deportiva celebre el estado con el gobierno federal y con los municipios. Representar al gobierno del estado ante todo tipo de organismos educativos, deportivos y de ciencia y tecnología. Diseñar e implementar en coordinación con las autoridades competentes la política deportiva del estado. Crear y dar seguimiento a los protocolos para prevenir y atender el acoso escolar y dentro de los centros educativos. Ahora, es importante resaltar que la Secretaría de Cultura y Turismo, que tiene a las atribuciones que te voy a comentar, están relacionadas con la Secretaría de Educación, te lo voy a comentar en la fracción cuarta. Dice lo siguiente, la Secretaría de Cultura y Turismo contará con las siguientes atribuciones. Fracción cuarta, estimular en coordinación con la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación la educación artística a través de los talleres de innovación, escritura, lectura, artes plásticas, música, artes escénicas, cine, audio, video, multimedia para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. Y en la fracción quinta, estimular la creación y la difusión editorial, así como fortalecer en conjunto con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, acciones dirigidas al fomento y la promoción de la lectura. Bien, ahora es importante recalcar que en los transitorios establece lo siguiente. Primer transitorio. Esta ley entra en vigor el día 16 de septiembre del 2023. Publíquese en el periódico oficial Gaceta del Gobierno. Recuerda que en el Estado de México va a haber una transición de poder el próximo 16 de septiembre. Por tal razón, esta ley entra en vigor en esa fecha. Artículo segundo. Se abroga la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México publicada en el periódico oficial Gaceta del Gobierno de fecha 17 de septiembre de 1981. Tercero. La legislatura deberá armonizar la legislación correspondiente en un lapso de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor de esta ley. Artículo cuarto. La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado deberá expedir la reglamentación de las dependencias en un plazo de 90 días naturales a partir de su entrada en vigor. En este lapso se aplicará la normatividad existente en aquello que no se contraponga con lo previsto en esta ley. Ahora, vámonos al décimo segundo, que es lo relativo a la Secretaría, a la nueva Secretaría de Educación. Décimo segundo. Los recursos, aquí está, mira. Mira. Los recursos humanos, materiales, financieros con que cuenta la cultura física y deporte se transferirán a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Bien, mira. Hasta aquí la información que tiene que ver con este acuerdo, decreto número 182, por el que se expide la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México en lo relativo a la parte que corresponde a esta nueva Secretaría de Educación, que en lo sucesivo se denominará Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Ojalá que este video te sea de utilidad. Si es así, compártelo para que llegue a más personas. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Balbaz Academic y en todas mis redes sociales Balbaz Academic. También puedes suscribirte a mi otro canal de YouTube. Ahí me puedes encontrar como Juan Carlos Balbaz y en todas mis redes sociales como Juan Carlos Balbaz. Y si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Nos vemos en un próximo video y recuerda, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.